Pero es muy curioso que la marca que tenía el joven, que murió, no estaba quemada por fuera, la quemadura es por dentro. ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Para que quis plainos! ¡Vengan! 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 ¡Vengan, vengan! ¡Vengan, vengan! ¡No quiero que te coquilas! ¿Quieren para fin a la detenente? ¡Me queman estos hueones! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, pelado! ¡Que va estos hueones! ¡Dale, dale, dale!